Jorge Fidalgo, UMASDECA Estamos en las instalaciones de UMASDECA, que es la institución local que trabaja para las personas con discapacidad visual. UMASDECA nació en 1981 como una entidad para personas con discapacidad para la defensa de los derechos humanos. Después de varios años fue evolucionando esta entidad y se crearon distintos servicios. En el año 1998 se creó el servicio de rehabilitación para personas con discapacidad, que enfoca a personas mayores de 16 años enseñándoles autonomía personal y diversas actividades para que puedan desarrollarse una vida perfectamente autónoma en esta sociedad. Posteriormente, en el año 2005, se creó un servicio complementario dirigido a todas aquellas personas con discapacidad que habían hecho ya su rehabilitación para asistirlos y realizar actividades recreativas donde se contenía a estas personas que en sus grupos familiares evidentemente no tenían los apoyos suficientes como para integrarse socialmente. La democracia nos trajo la posibilidad de acceder a nuevas normas a través de leyes, decretos que fueron logrados por gestión de todas las entidades que estamos en esta temática. La Escuela 504 y la Biblioteca Parlante fueron instituciones anteriores a la Fundación de UMASDECA pero desde los principios de nuestra entidad se trabajó en forma conjunta con estas otras dos instituciones que posibilitó el acceso a la educación y a la cultura en la ciudad de Mar del Plata. Aún queda muchísimo por hacer, especialmente es el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de la ley, la posibilidad del acceso, la accesibilidad tanto urbana, arquitectónica, como el acceso a las nuevas tecnologías, a la Internet. En este momento hay muchas falencias precisamente en el acceso a la Internet, al transporte, para las personas con discapacidad.